Buena otra vez Pero donde esta Encima la carro Ay esperate Hola como esta veremos si que rasas yo soy un neta Soy ehhh Inocente y tu? El Aaaaah Ahora si te voy a atrecer a todo Me da mentira Ah ok Pues yo estoy escribiendo mensaje Ah si a mi tambien Yo creia el cherry 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 No se no se como se llama Bueno Mira cuando cuando mato El asesino vamos a atacar al asesino Y ya esta que yo me gane Ok Me estoy cogiendo la moneda Quien? Donde? Es que? Por aqui bro Por aqui bro Corre Corre Ah no Como sea No me dejes cerrar No me dejes cerrar bro Lo siento Oh my god Oh my god Daniel Oh my god Daniel Oh my god Daniel No me puedo meter Nooo Daniel Vamos a morir bro Quien es? Quien es? Quien es asesino? Quien es asesino? Uy! 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 Oh my god también la estoy disutando bro Oh my god disutó algo Escucho algo Uuu! 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 Tiene pistola? Uuu! Uuu! Es asesino! Uuu! 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 Si! Me mato Me mataron coge Daniel, ah sí espérate, espérate coge Daniel, no coge él está para asustarlo, bro me morí, bro de cuidado, encima ok ok, la chica de la gata la chica de la gata, de la gata, coge Daniel, coge ay no, Daniel Dor no, ¿por qué? Daniel Dor oye, ¿por qué está volándote? oh my god, te moriste, bro ¿qué tenemos que hacer, bro? ¿está bien? ah ahora, ahora sí ¿galó? ¿no sigue hasta ahí? oh my god ok, el asesino que la gana y no sé qué asesino, pero no sé cómo que la ganan y se va a ganar ay, mi vida tengo muchos emociones emociones ajá bueno, no tengo sin dinero ajá oh my god, cuántas moneras cuántas moneras es este, bro mira esto oh my god oh my god, mira la mascota una mascota oh my god, un radios ah no, no tengo no tengo necesitas en la tienda, bro ok no tengo necesitas, bro porque bueno, espérate cuando que comience la este con no tengo necesitas ¿qué? se coja la batería ah, ok, adiós, bro ya no, no, no está usando o caigando, bro está usando y cuando quieras en la batería tu teléfono inocente ¿y tú? no, acá necesitas palabras, con la vecina te va a desgraciar tu video digo, mi video oh, hola amiguitos hola amiguitos soy yo, mi Kimau oigan, quieren ¿Quiere entrar a mi casa? Oigan, ¿Quiere entrar a mi casa? Oigan, ¿Quiere entrar a mi casa? Bro, que estoy ocupado, bro. ¿Cuántas de chicas? Estoy molestosa, estoy molestosa No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Quién es asesino? ¿Quién mató? ¿Daniel, dónde está? Oh, my God, asesino, oh, my God, asesina Hay una asesina ¿Daniel, te morís? ¿Dónde está? Oh, oh ¡AH! ¡NO! me tiraron la caca no no wey no puedo mover ahora si se me obviaron Danny donde esta? ah no te escondiste donde esta? ah te moriste wey ah no ¿que? ¿que? como que voy a meterme ah mas te vale que me vas a meter un puño cuñachina oye te saliste oye te saliste roblos ah no eres tu Daniel 2 te muriste ahhh pero ahora si ahhh pero ahora si ahhh pero ahora si oye gufi o que no oye Daniel 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 esta usando tu esta usando callando tu teléfono que? esta usando callando esta callando usando tu teléfono ahhh como acá tiene tu teléfono mi mamá me regaló ahhh y viene con un audífono y viene de mi bueno? si ahhh 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 Gracias. Bueno, chicos, aquí estamos de vuelta y estamos, estoy hablando con mis familias y ya está. Daniel, ¿dónde está? Ah, no. Voy a chequear a Daniel. Ay, me morí con la china. Ah, no.